Oramos al Señor Filipenses capítulo 2 versículos del 28 al 30 Dice así la palabra de Dios Así que le envío con mayor solicitud Para que al verle de nuevo Os gocéis y yo esté con menos tristeza Recibidle pues en el Señor Con todo gozo Y tenedle estima a los que son como Él Porque por la obra de Cristo Estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida Para suplir lo que faltaba En vuestro servicio por mí Señor te damos gracias Por este tiempo Te pedimos que seas tú Guiándonos Que seas tú ayudándonos Primeramente a mí Para que lleve una enseñanza fiel A lo que tú has dejado Inspirado en las Sagradas Escrituras Que podamos realmente explicar Y aplicar esta enseñanza en nuestra vida Que tu Espíritu Santo sea Quien grave en nuestra mente En nuestro corazón Estas enseñanzas Y las aplique para que podamos Tener un mayor crecimiento espiritual Una mayor santidad Y estemos preparados Verdaderamente Para ser mejores testigos Del Señor Jesucristo Te damos gracias En el nombre poderoso De tu Hijo Jesucristo Amén Bien mis hermanos Podemos tomar asiento Hemos venido desarrollando La Carta de los Filipenses La cual llaman La Carta del Gozo Pero en esta Carta Lo que hemos venido Aprendiendo De parte del Espíritu Santo Es realmente Cómo tiene que crecer Nuestro carácter Como creyentes Cómo nuestro carácter Debe madurar Cada día más Para poder Realmente Dar una entrega total A Cristo A la Iglesia Y a nuestros hermanos Cuando venimos el día domingo A escuchar La predicación En el día del Señor Debemos hacernos unas preguntas Debemos preguntarnos ¿Cuál es el propósito Realmente en mi vida De venir a escuchar Una enseñanza En el día domingo? Realmente Desearía salir De este sitio Más comprometido Con una obediencia A Cristo ¿Estás esperando Que verdaderamente Dios te hable A través de su palabra En el día de hoy? ¿Verdaderamente Desearías Aplicar Lo que estás Aprendiendo A tu vida? El gran propósito Por el cual Dios Nos dejó Su palabra Escrita Es porque Él desea Que lo escuchemos Es porque Él desea Que oigamos Su palabra Para su gloria Pero para el bien De nuestras almas De nada Nos sirve Estudiar la palabra De Dios Y leerla Completamente Si esta No nos Ha de equipar Como dice La palabra de Dios Para una buena obra Yo les he contado La historia Que alguna vez Viene un señor Como medio loco Pidiendo limosna Y decía Yo me sé La palabra de Dios Yo pregúnteme Cualquier cosa Que yo la he leído Pero el hombre No la estaba aplicando A su vida El hombre la leyó Como una historia Pero no la aplicó A su vida Alguien decía Que esto es Como ir al doctor Y cuando se recibe La fórmula No comprar la fórmula Y tomársela Si no comerse el papel De nada sirve De nada sirve Esa fórmula Si tú te la comes Y no te tomas Los medicamentos Es por eso Que debemos responder La pregunta Estás aplicando La palabra de Dios Como una verdadera medicina Que necesita tu alma Es triste De ver que muchos creyentes Se sienten satisfechos Con venir simplemente El día domingo Recibir la predicación Obtener como una fórmula Para la vida Pero no se toman La medicina No la aplican A su vida Las dificultades Entre hermanos Lo que hablábamos Esta mañana Las dificultades Entre cónyuges Las dificultades Entre personas En las oficinas En los estudios En la calle Es precisamente Porque no se está Aplicando la palabra De Dios A sus vidas Porque hay Desconocimiento De la palabra De Dios Dios nos conoce Perfectamente Dios nos creó Él sabe Lo que nosotros Necesitamos Y lo que tú necesitas Está escrito En la palabra De Dios Todo Absolutamente Todo lo que nosotros Necesitamos Está escrito En la palabra De Dios Sería un gran Atrevimiento De cualquier Creyente El pensar Vivir Como si no Necesitara De cada una De las palabras Que Dios Ha hablado El Señor Jesucristo Dijo No sólo De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Verdaderamente Sientes tú La necesidad De beber Y de comer Cada palabra Que está escrita En las sagradas escrituras Puedes leer la Biblia Todos los días Del año Y leerla completa Puedes escuchar Miles de sermones Pero si esa palabra No te está nutriendo Si esa palabra No está llegando A tu mente Y la bajas A tu corazón No estás Aplicando A tu vida Lo que estás Escuchando Y lo que estás Leyendo De nada Te servirá Dios Nos alimenta Con cada uno De los libros Que están escritos En las sagradas escrituras Actualmente Nos encontramos Desarrollando Estudiando La carta De Pablo A los filipenses De manera Expositiva Y como ya lo hemos repetido Muchas veces Cuando nosotros Predicamos Expositivamente ¿Qué hacemos? Enseñamos Verso a verso Capítulo a capítulo Pero lo que hacemos Lo que hacemos es Leer la palabra Explicar la palabra Y lo más importante Aplicar la palabra A nuestras vidas Es así Como recibimos Entonces El alimento espiritual Y hoy Vamos a estar Terminando Este segundo capítulo De la carta A los filipenses Donde el Espíritu Santo Nos ha traído Unos ejemplos Él viene hablándonos De cómo tiene que ser Nuestro carácter Y nos ha traído Unos ejemplos Con Timoteo Y Epafrodito Para que nosotros Realmente apliquemos Esta a nuestra vida Y podamos Tratar De ser Como aquellos Hermanos Que hay En la palabra De Dios Lo que desde el verso 19 En adelante Pablo le está diciendo A la iglesia Es Que él tiene Muchos deseos De visitarlos Que él desea Enviarles a Timoteo Pero Que mientras Todo esto se da Por soberanía De Dios Él envía Epafrodito Primeramente Primeramente Y Este es el que lleva La carta A los filipenses Sobre este texto Capítulo 2 Versículo 25 Al 30 Iniciamos La semana Anterior Diciendo Que Epafrodito Era un segundo Ejemplo Que nos ponía El Espíritu Santo Vimos Vimos Que había sucedido Con él Vimos Quién era Que había sucedido Y luego Hicimos unas aplicaciones Hoy vamos a estar Terminando Este texto Y vamos a estudiar Del versículo 28 Al 30 Recordemos que Pablo envió Epafrodito A la iglesia Antes que Timoteo Porque Epafrodito Estaba demasiado Preocupado Porque la iglesia Estaba preocupada Por él Esa fue la razón Por la que Pablo envió A este hombre Tan amado Tan querido Tan especial Lo envió Primeramente Antes Que enviar A Timoteo Oír él Que era Su deseo La porción Completa Fue la que Leímos Anteriormente Que va Del 25 Al 30 Dice Capítulo 2 Del 25 Al 30 Más tuve Por necesario Enviaros A Epafrodito Mi hermano Y colaborador Y compañero De milicia Vuestro mensajero Y ministrador De mil necesidades Porque él Tenía gran deseo De veros A todos vosotros Y gravemente Se angustió Porque había Oído Que había Enfermado Pues en verdad Estuvo enfermo A punto De morir Pero Dios Tuvo misericordia De él Y no solamente De él Sino también De mí Para que yo No tuviese Tristeza Sobre tristeza Así que Este es el texto Que vamos a trabajar Le envío Le envío Con mayor Solicitud Para que al verle De nuevo Os gocéis Y yo esté Con menos tristeza 29 Recibirle pues En el Señor Con todo gozo Y tener En estima A los que son Como él Porque por la obra De Cristo Estuvo próximo A la muerte Exponiendo Su vida Para suplir Lo que Faltaba En vuestro Servicio Por mí El título Del mensaje Hoy es Recibiendo A un hermano Muy querido Y vamos a ver Tres partes Muy claras En ese En esos textos Primero vamos a ver Que el Espíritu Santo Por medio de Pablo Le hace un anuncio A la iglesia Le dice Les voy a enviar A un hermano Muy querido Luego le da Le da una instrucción A la iglesia Le dice Mire Enviando la carta Con él Le dice a la iglesia Ustedes tienen Que recibirlo Así Así Y así Y luego Da una explicación De por qué Le está diciendo A la iglesia Que deben recibir Al hermano De esa manera De modo que Entonces El tema es Recibiendo A un hermano Muy querido Vamos a ver El anuncio Las instrucciones Y la explicación Vamos a ver Entonces El anuncio De ese hermano Tan querido A la congregación Miremos El verso 28 Así que Le envío Con mayor solicitud Para que al verle De nuevo Os gocéis Y yo esté Con menos tristeza Ese es el anuncio Les envío Con mayor solicitud Para que al verle De nuevo Os gocéis Y yo esté Con menos tristeza Ya vimos Que Paforrodito Fue un gran Siervo Del Señor Y un gran Servidor De Pablo Paforrodito Paforrodito Le servía A Pablo De mucho estímulo De compañía De consolación Lo apoyaba En esos momentos Que él tenía que hacer Cualquier cosa Era el hombre Que le ayudaba A ir a traer Y a llevar cosas Era el mensajero Era Era un hombre Muy especial De hecho Él lo llamó Mi hermano Mi compañero Y mi Compañero de milicia O algo así Entonces Ahora vemos Como Pablo No está pensando En sí mismo Pablo pudo decir No, ¿Cómo voy a mandar Yo a Paforrodito Si es el hombre Más querido El hombre que más Que más necesito En este momento ¿Cómo lo voy a mandar Yo a la iglesia? No Pablo No dejó A Paforrodito Con él Él pensó En Paforrodito Que estaba preocupado Y angustiado Por la iglesia Porque la iglesia Estaba preocupada Por él Entonces Pablo Pensó En toda La iglesia Él pensó En ese Gran amor Que había Entre Paforrodito Y la congregación Y piensa En el consuelo Del pueblo De Dios Al recibir Al hermano Tan querido Y por eso Se desprende De Paforrodito Y lo envía Dice Con mayor solicitud Lo envía Y le dice Paforrodito Arranque usted Que después Más damos a Timoteo Este hermano Tan querido Por toda la iglesia Es enviado Con mayor Prontitud A la iglesia Nuevamente Y es enviado Para que la iglesia Vea que está bien O sea Pablo lo envía Con el fin De que la iglesia Esté tranquila Y vean Que verdaderamente Él está bien A Pablo No le basta Con decir a la iglesia Que Paforrodito Está bien No, él quiere Que la iglesia Vea a ese hermano Tan querido Lo que aquí vemos Es Ese amor Del que se hablaba En la escuela dominical Ese amor Que tiene que haber Entre los hermanos De la iglesia Lo que aquí Se nos está mostrando En este texto Es precisamente Que Estos hermanos De la iglesia Tienen que ser hermanos Que se amen Que se ayuden Que se apoyen Y que se duelan De lo que pasa Con el uno Y con el otro Pablo A su amigo A su hermano A su compañero De milicia Lo sacrifica Por amor A la iglesia Y lo envía De regreso A la congregación A pesar De todo Lo que lo amaba Pablo no fue egoísta Pablo se desprendió De su gran Amigo Y compañero Por eso dice Le envío Con mayor Prontitud Para que ustedes Al verlo De nuevo Se gocen Y yo tenga Menos tristeza Menos tristeza De ver Epafrodito Con tristeza Y menos tristeza De ver A la iglesia Preocupada Por Epafrodito Entonces Pablo Quería estar más tranquilo Digo Vaya para que usted Les muestre Que está bien Y todos estemos tranquilos Para Pablo No fue suficiente Entonces que la iglesia Lo viera Que estaba bien Él quería Que la iglesia Estuviera Gozosa De recibir a Epafrodito Nuevamente Como su hermano Querido El anuncio Entonces era Que Epafrodito Sería enviado A la iglesia Con el propósito De que ellos Se gozaran Ese es El anuncio Ahora miremos El segundo punto Vamos a ver Unas instrucciones Que el Espíritu Santo Por medio de Pablo Deja allí La instrucción Dice Versículo 29 Recibirle pues En el Señor Con todo gozo Y tener En estima A los que son Como él El Espíritu Santo Está preparando Con estas instrucciones A la iglesia Para que reciba Epafrodito Como debe ser Le está diciendo Que si lo aman tanto Lo reciban con gozo Le está diciendo Que si Que Que lo envía Como ese hermano En el Señor Que es Y que Por ese sacrificio Que él hizo Por estar sirviéndole Al Señor Lo tengan En gran Estima Recibirle En el Señor Hace referencia A esa unión Que todos los hermanos Tenemos con Cristo Si yo Estoy unido a Cristo Si tú Estás unido a Cristo Nosotros Tenemos que estar unidos Entre nosotros Entonces A esa unión Cuando él dice Recibirle En el Señor Lo que está diciendo Mire Recibanlo Porque él es un hermano Como ustedes Todos somos Creyentes En el Señor Hay una unión Especial Que todo creyente Tiene con el dinero De Cristo De la cual brotan Todas esas bendiciones Y esos beneficios De la salvación Entonces Todos tenemos Esos beneficios Por eso Nosotros nos tenemos Que alegrar Cuando viene alguien Por eso nos tenemos Que disfrutar De los hermanos Tenemos que Venir a la iglesia Con gozo A encontrarlos Por Dios Tenemos que sentir Alegría Desde el sábado Saber que venimos A saludar A nuestros hermanos Pablo siempre dejó De cómo se debía Tratar A los siervos Del Señor Por ejemplo En Filemón En el versículo 12 Le dice A Filemón Que reciba A Onésimo Le dice El cual Vuelvo a enviarte Tú puedes Recibele Como a mí mismo Es decir Pablo le decía Mire Reciba a ese hermano Como si fuera yo El que voy Ame a todos Sus hermanos Como si fuera El más especial De todos los líderes De la iglesia También instruyó A los corintios Y le dice Con referencia A Timoteo Le dice Primera Corintios 16 10 Si llega Timoteo Mirad que esté Con vosotros Con tranquilidad Porque él hace La obra del Señor Así como yo Por tanto Nadie le tenga En poco Sino encaminarle En paz Para que venga A mí Porque lo espero Con los hermanos Él entonces Da instrucciones Pero la instrucción Viene del Espíritu Santo Recordemos Que la inspiración De la palabra de Dios Es dada Por el Espíritu Santo Aquí no estamos hablando Simplemente De Pablo Aquí no estamos Aló Aló Aquí no estamos hablando Simplemente De Pablo Estamos hablando De que es el Espíritu Santo El que nos concede Y nos da Esas instrucciones Dice Dice Que nadie Tenga En poco Porque él hace La obra Del Señor Como yo Las instrucciones Son Que el recibimiento Y el compartimiento Con el hermano Epafrodito Debía estar A la altura Del amor Que él sentía Por ellos Mis hermanos No debemos Sentirnos mal Al demostrarle amor A los demás Usted no puede decir Es que yo voy a ver Voy a saludar A mi hermano ¿Pero qué pensará él Porque yo lo abrazo? Jamás le voy a dar un pico Tiene toda la razón Pero a mí me da mucha alegría Ver a esa persona El hecho de que no le dé Un pico No quiere decir Que no le dé Me da alegría Yo vengo Y quiero abrazarlos A todos Pero a veces Con las mujeres Me mido mucho Y apenas Yo vengo a dar un pico Yo vengo a dar un pico Yo vengo a dar un pico Y por medio de Pablo El Espíritu Santo Desea Que la iglesia Se encargue De dar Por medio de Pablo Desea Que la iglesia Se encargue De dar Muestras Dice Recibirle Con todo gozo Esa es la diferencia Que se debe Demonstrar La alegría De la iglesia Que se encargue De la iglesia Que se encargue De la tarea Mientras Cuando su familia Llega a casa Y su familia A casa Usted no lo cree Porque usted Se encargue De la tarea Que se encargue Porque usted No le da De la tarea De la tarea De la tarea Que se encargue De la tarea Pero todo Hay que vivir Esta manera De la tarea De la tarea Que se encargue De la tarea Que se encargue De la tierra De la tierra De la tierra Debería mostrar dos ejemplos de la misericordia de Dios con el patrón y 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 el patrón. Debería mostrar dos ejemplos de la misericordia de Dios con el patrón y 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 el patrón. Debería mostrar dos ejemplos de la misericordia de Dios con el patrón y el patrón y el patrón y el patrón. Debería mostrar dos ejemplos del reino de los cielos en este mundo. Y sobre aquellos el Espíritu Santo dice, recibirle en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Con todos los hermanos debemos amarnos, pero existen algunos hermanos que deben tener una honra, digamoslo así, o una estima especial por Él. ¿Por qué son dignos de respeto? ¿Por qué son dignos de valorar? ¿Por qué son más dignos de honra? Porque son hermanos que se dedican verdaderamente al servicio del Señor. Son hermanos que, así sea llevando y trayendo cosas, siendo el mensajero, así sea la señora que viene temprano y nos ayuda a lavar el baño, pero cada ocho días está allí. Usted tiene que honrar a esa persona porque cuando usted entra al baño, el baño está limpio. La señora que le sirve a los tintos, la señora que nos limpia las mesas, el hermano, la hermana, todos estos hermanos que hacen cosas pequeñitas. Por eso usted tiene que admirar a los hermanos. Y entonces uno le preguntaría, bueno, ¿a cuál es más, a cuál es menos? Usted tiene que admirarlo a todos porque todos de algo están sirviendo en la iglesia. Entonces, lo que aquí nos está llevando es a que tengamos a esos hermanos en estima, pero es que pensemos que todos hacemos algo por el Señor y debemos tener estima por ellos. Ahora, si usted considera que usted aún no hace nada en la iglesia para el Señor, pues comienza a pensar en qué podemos hacer, en cómo puede ayudar, cómo puede colaborar. De hecho, aquí se ha visto que tenemos un montón de cosas y cada día es más lo que hay por hacer. Debemos entonces dar cumplimiento a esta encomienda que el Espíritu Santo ha puesto sobre nuestros hombres, hombros. Alcanzas a distinguir en tu iglesia a hombres o mujeres como paproditos. Entonces, ¿tú alcanzas a ver que efectivamente algunos están sirviendo con más amor y con más decoro que otros al Señor? ¿En qué? En lo que sea. Pero está sirviendo a la iglesia. ¿Tú lo alcanzas a ver? ¿Realmente son estas personas de valor para ti? ¿O qué piensas tú cuando ves a alguien sirviendo? Bueno, es decir, es lambón. Realmente, tú valoras, tu responsabilidad como creyente es valorar a aquellos hombres y mujeres que aman a Cristo y que sirven en la piedad, en la misericordia, que se entregan aún a costa de hacer muchos sacrificios en su vida para hacer la obra del Señor. Ya habiendo visto el anuncio y las instrucciones, miremos el tercer punto, la explicación. Miremos lo que dice Pablo sobre el paprodito, versículo 30. Porque, por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Lo que está haciendo Pablo es dar una explicación. ¿Por qué dejaba las instrucciones que ya vimos? El paprodito fue a Roma con muchas dificultades, un viaje largo, un viaje posiblemente peligroso. ¿Y a qué fue? Fue de mensajero a llevar una ofrenda que la iglesia le estaba entregando para llevarla a Pablo. Fue a suplir lo que la iglesia no podía hacer por Pablo en ese momento. La iglesia no podía abrazar a Pablo, no podían entregarle las ofrendas, no podían tenerlo allí. Pero con placer, emoción y gozo, eligieron a Epafrodito, que era un gran hombre, para que le llevara esa ofrenda a Pablo y le dijera que lo amaban mucho. Un mensajero. Es por eso que el apóstol Pablo dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Lo que aquí está tratando de dejar claro el Espíritu Santo por medio de Pablo es que debido a esta comisión de Epafrodito, él estuvo a punto de perder su vida. No sabemos qué pasó, no sabemos cómo pasó, pero lo que sí está diciendo Pablo es que fue debido a esa venida de él que estuvo a punto, que enfermó y estuvo a punto de morir. A Epafrodito no le importó si era un viaje largo, a Epafrodito no le importó si era un viaje difícil, si era un viaje peligroso. Él estaba dispuesto a servir a la obra del Señor. Y servía a la obra del Señor sirviendo de la pamba. Este fiel siervo lo hizo, lo que hizo, lo hizo por la obra de Cristo, sirviéndole a alguien, a un hermano en la iglesia, pero él era consciente que estaba sirviendo a Cristo. Ahora entonces los hermanos debían de recibir a Epafrodito. Debían recibir a Epafrodito en el Señor con gozo y debían tenerlo en alta estima. La explicación por la que da la instrucción cómo recibirlo es porque era para la obra de Cristo que estuvo próximo a la muerte. ¿Y qué estuvo haciendo? Estuvo exponiendo su vida por suplir lo que le faltaba a Pablo, por hacer un favor, por hacer un mandado, por servir de mensajero, casi se muere. La iglesia por eso lo debía tener en alta estima. Él arriesgó su vida por Cristo. Pero mire, lo importante de esto es que aquí nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo, usted tiene que tener en alta estima a Epafrodito porque era un gran predicador. No, 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 ni siquiera nos dice si Epafrodito predicaba o no. Lo que nos está diciendo es, mire, usted tiene que tener a Epafrodito y a hermanos como Epafrodito en alta estima porque por medio de su mensajería se exponen y dan su vida por el servicio a Cristo. O sea, no es por la importancia del cargo del grado, es por cuánto amor le entrega ese hermano al Señor que yo tengo que admirarlo y tengo que honrarlo. De tal manera, mis hermanos, que este texto nos queda claro, nos deja claro que existen muchas maneras de aportar para la obra de Cristo. Epafrodito haciendo de mensajero en esta ocasión, estaba trabajando para la obra de Cristo. En cualquier esfera que te desenvuelva. Siendo una madre que cuida a sus hijos, que cuida a su marido, siendo un padre que hace de sacerdote de su casa y que enseña la palabra de Dios a sus hijos y a su esposa, siendo una persona juiciosa en su empleo, dando testimonio en su empleo, en su estudio, pero todos lo que tenemos que hacer es hacerlo con amor, hacerlo como para Cristo. Y de esa manera estaremos siendo testimonios entonces. Alguien desempeñándose en cualquier función, en lo que Dios le ponga a hacer, pero todos, en todo caso, dando un buen testimonio. Debemos entonces ser fieles en las pequeñas cosas que hagamos, porque como creyentes en todo momento estaremos trabajando para la obra del Señor. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar en este texto desde Timoteo hasta acá? Vamos a generalizar. Pero concentrémonos un poquito en este último. En este pasaje debemos nosotros entender y debe servirnos de ayuda para apartar la envidia de nuestros corazones. En esta sección vemos a Pablo, al gran Pablo, al gran evangelista Pablo. ¿Y qué está haciendo Pablo? Pablo no está hablando de él. En ningún momento en este texto desde el verso 19 jamás está hablando algo bueno de él. ¿Qué está haciendo Pablo? Alabando y hablando maravillas de dos hermanitos en la iglesia. Dos hermanos que eran mucho menos importantes posiblemente que él, mucho menos visibles, con mucho menos dones. Pero ¿a qué decía Pablo de estos hermanos? De Timoteo decía que no había nadie como él. Y de Epafrodito decía que el amor de ese hombre era tan grande que se enfermó porque estaban preocupados por él. Lo que Pablo está es resaltando la grandeza de los hermanos. Está quitando su orgullo de su corazón. No le importa a él quien sea, pero él necesita que todos crezcamos, que todos seamos grandes. Él lo que está admirando es la fortaleza de estos hermanos para en medio de cualquier dificultad, y más en medio de cualquier cosa, servir a Cristo. Este pasaje nos manda a que debemos recibir a los siervos en nuestros corazones. Que no importa quién sea el siervo de Dios que llegó, que viene, o que tenemos al lado, pero debe estar en nuestro corazón. Nosotros no tenemos por qué decir es que yo no le hablo a este hermano por tal cosa o por tal otra, o es que esa hermana me cae mal por esto o por aquello, o es que una vez peleamos, o es que no, mis hermanos, todo se nos tiene que olvidar. Nosotros tenemos que ser un solo bloque. Lo que este texto nos está enseñando es que tenemos que ser un solo bloque. Y hoy nacía al agriñar el hermano en la escuela dominical, al ver que el Espíritu Santo une esa enseñanza con esta. Y vemos que en la escuela se nos enseñaba eso, y ahora se nos repite. Tenemos, mis hermanos, que hacerlo. Miren, mi papá decía, si usted le dice a su esposa que la ama, usted la va a amar más. Si usted le demuestra a su esposa que la está amando, usted se va a enamorar de ella. Y eso es una realidad, yo se lo digo a mi esposa permanentemente. Y uno ve en las parejas, esas parejas que se manifiestan el amor, esas parejas se aman más y más. Y eso paga en la congregación. Si a usted no le importan los hermanos, usted se irá quedando solo. Como una piedra suelta. Pero si usted se enamora de la iglesia, si usted se enamora de sus hermanos, seremos un bloque tal, que como lo dice la palabra de Dios, afuera se tienen que dar cuenta del gran amor de los hermanos. Y eso testificará de nosotros ante Dios. Como estudiamos las sagradas escrituras, podemos ver que en toda la palabra Él muestra, Dios muestra el celo por sus profetas. Si miramos en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo el Señor Jesucristo no se preocupó por Él. Usted nunca vio al Señor Jesucristo diciendo, es que yo sabía el más peso. Es que yo... No. El Señor Jesucristo fue humilde, hasta lo más humilde. Él nunca quiso mostrarse como el más importante o como el único o como el primero. En la palabra de Dios, por el contrario, lo que se nos muestra es que Él se preocupó por ser un maestro. Cogió un montón de señores humildes, señores pescadores, recaudadores de impuestos, pecadores, un montón de personas humildes. Y lo que Él quería era que tuvieran claro, que estuvieran lo suficientemente preparados para que pudieran avanzar mucho más en el Evangelio que Él. El Señor Jesucristo no salió de Jerusalén y sus alrededores. Y la palabra de Dios dice que estos hombres fueron a los confines de la tierra. A Él no le importó ser el más grande predicador y el más importante de todos. Él quería que fuéramos un bloque y que todos empujáramos su iglesia. Él no fue egoísta. Lo único que le importó fue que el Evangelio del Reino de los Cielos, el Evangelio del Arrepentimiento fuera predicado. Y por eso continuaron y continúan predicando todos aquellos que le siguen y que seguimos y creemos en Él. Este pasaje también nos compromete a valorar hombres que sirven a Cristo. ¿Qué predican a Cristo? No. Hombres y mujeres que sirven a Cristo. Tenemos que valorar de Hechos Romanos 13, 7 al final dice al que honra al que respeto respeto y al que honra honra diciendo que debemos pagar a todos los que deban lo que debamos. Ahora, en cierta forma hay algunos que tienen una mayor honra. No se honra igual al presidente que a un empresario. No se honra igual a un empresario que a un obrero. No se honra igual a tu papá que a un hermano. Hay diferencias de honra pero todos merecemos una honra y más si estamos viviendo el Señor. Tenemos que tener eso muy claro y tenemos que tener tener claro que tenemos que honrar a nuestros hermanos y más a esos hermanos que sirven. ¿Que sirven en qué? En lo que sirvan. Pero esos hermanos que sirven necesitan mayor honra. ¿Sabe por qué? Porque allí dice claramente por causa de su obra porque estamos tratando de trabajar para la obra del Señor. y la iglesia en la actualidad debe cumplir también ese mandamiento. Ahora podemos ver que algunos siervos de Dios están dispuestos a hacer mayormente la obra de Dios. Todos posiblemente queremos servir al Señor Jesucristo pero hay hermanos que mayormente están dispuestos a servir. entonces la pregunta es ¿qué estás tú dispuesto a hacer? El paprodito estaba dispuesto a estar a su vida por la obra de Cristo y no sólo de Cristo sino por servir a Pablo porque él sabía que cuando servía a Pablo estaba sirviendo a Cristo. en Romanos 16 3 4 se nos habla de Priscila y Aquila y ¿qué dice Pablo de estos dos? De esta pareja dice que él está muy agradecido con ellos porque ellos expusieron su vida por él. La pregunta que debemos responder es ¿vale la pena y ya terminando ¿vale la pena trabajar duro y posiblemente con mucha dificultad y si fuera necesario hasta dar la vida por el Señor Jesucristo? ¿vale la pena arriesgarse tanto por la obra de Cristo como hicieron los hermanos en la iglesia del primer siglo que fueron martirizados? La única respuesta posible a esta pregunta es claro que vale la pena ¿cuánto ha hecho el Señor por nosotros? Él entregó su vida en nuestro lugar estábamos perdidos en delitos y pecados lo único que teníamos asegurado era el infierno era la condenación perpetua y aún habiéndole ofendido tan grandemente Él nos perdonó todas nuestras culpas nos perdonó nuestras maldades nuestros pecados nos limpió y ahora su deseo es que vivamos para Él hermanos del Señor Jesucristo dejó su trono dice la palabra de Dios se humilló por nosotros por nuestros pecados fue humillado fue maltratado fue insultado fue asesinado en una cruz y ahora ¿qué estamos haciendo nosotros por el Evangelio del Señor Jesucristo? Ahora ofrecer nuestra vida en sacrificio por Cristo no es nada comparado con lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros nuestra respuesta debería ser que estamos dispuestos a lo que sea necesario para evangelizar a toda persona que tengamos al lado es necesario que estemos trabajando para la obra de Dios así como Pablo dijo de ninguna cosa hago ninguna ninguna de ninguna cosa hago caso sino que estimo mi vida estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo ¿cuál era el anhelo de Pablo poder llegar a estar con Cristo? lo único que Pablo anhelaba y doñaba era morirse para estar con Cristo él no pensaba en nada más y recuerda cuando se dijo eso Pablo cuando le profetizaron que iba a tener problemas que en Jerusalén lo iban a apresar y que iba a tener muchas dificultades y le decían no vaya Pablo no vaya Pablo y Pablo que dijo no, 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 no es que yo no estimo mi vida mi vida vale mucho menos que eso para mí lo importante es correr la carrera hacia Cristo lo importante para mí es predicar a Cristo y en cuanto a ti que nos visitas o escuchas el audio es posible que te parezca extraño personas que se aman que se sirven unos a los otros desinteresadamente pero si mi amigo cuando conoces a Cristo el Espíritu Santo comienza a actuar en tu corazón pero para eso es necesario que te arrepientas de tus pecados y que creas en el Señor Jesucristo tu vida está cargada de egocentrismo busca ser el centro en todo y la palabra de Dios dice que el centro de nuestra vida tiene que ser el Señor Jesucristo ven a Cristo arrepiéntete de tus pecados y podrás sentir como tu corazón va siendo cambiado y comenzarás a amar y a servir desinteresadamente a los demás y entonces desearás trabajar para la obra de Cristo la pregunta final entonces que tenemos que responder es ¿qué estás haciendo para la obra de Cristo? ¿qué has sacrificado tú por Cristo tiempo comodidad riqueza empleo hermanos en una cosita chiquita ¿cuánto tiempo dedica oración? ¿cuánto tiempo dedica lectura de la palabra meditación devocional diario? es necesario que no nos conformemos a este mundo sino que estemos dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario para trabajar por la obra de Cristo vamos a orar y a darle gracias al Señor Señor gracias porque en cada enseñanza nos exhorta en cada enseñanza aprender